Dentro de las siete áreas concebidas en el programa de adelanto para la mujer se encuentra la constitución de los comités de género, comisiones que deben estar conformadas por un grupo multidisciplinario experto en el tema para atender las problemáticas demandadas por los trabajadores. El programa tiene un grupo gestor a nivel provincial y cada una de las instituciones crea sus comités de género. El comité está para lidiar y fortalecer, mediar con el Consejo de Dirección para ir eliminando todas estas brechas de género, estereotipos de género que están creados y que en todas las instituciones existen también. En estos momentos la FMS realiza adiestramientos en aras de incrementar la creación de los comités de género en todas las entidades del territorio. En la provincia ya tenemos más de 50 comités de género creados, porque hasta que no se siente la necesidad de crear el comité de género, hasta que las personas no están sensibilizadas con el tema, pues no se promueve la creación del comité. La Fiscalía Provincial de Cienfuegos fue una de las primeras instituciones que conformó su comité de género. Por sus resultados, hoy es referencia en la provincia. Surge a partir del decreto presidencial 198 que establece el programa de adelanto para la mujer y sus actividades responden a esas líneas que están establecidas en el programa de adelanto para la mujer, como el empoderamiento femenino, la toma de decisiones y el acceso a la toma de decisiones, lo que está referido a la legislación y al derecho. Según sus integrantes, les resta trabajo por hacer, pero sienten que en el último año han logrado que los más de 250 trabajadores de la entidad confíen en la justeza y celeridad de su quehacer. Nosotros inclusive hacemos estudios del estado de legalidad relacionados con la satisfacción de las personas o con las soluciones que nosotros le hemos dado a determinados asuntos para darle seguimiento hasta la solución final de las problemáticas que han venido planteando. Así que no solamente se queda en la respuesta fría, verbal o escrita que se le da a los ciudadanos, sino que se le va dando seguimiento hasta que la problemática quede realmente resuelta. Para lograr neutralidad en la toma de decisiones y la inclusión de géneros, el comité cuenta con la presencia de hombres. Es un comité que se creó sobre todo como colectivo, en donde predominan las mujeres, pero no determinan las mujeres. O sea, es algo que las decisiones, las más colegiadas, siempre tienen que tener a menos la participación de todos. Y por lo menos nosotros nos sentimos, como bien se dice, al menos reconocidos en ese comité de género. Y que tratamos, dentro de la medida de las posibilidades de nuestra modesta participación, contribuir sobre todo a ese reconocimiento de oportunidades, de posibilidades. Y de prevención y enfrentamiento a cualquier tipo también de discriminación que a veces hoy en una sociedad que fue y que todavía perduran algunos vestigios de ese machismo, todavía hoy tenemos, al menos como hombres, que reconocer algunas cuestiones que debemos dejar atrás y darle esa participación, ese reconocimiento a la mujer que verdaderamente se merece y que ha sido un logro hoy de la revolución. La Fiscalía Provincial de Cienfuegos trabaja en alianza con la Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones de masas del territorio. Socializar sus experiencias serán indispensables para que la FMC logre el funcionamiento de los comités de género en el 90% de las entidades de la provincia al concluir el año. Damaris Leiva Feijó, Notisur.